El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Domingo, Día del Señor, que con alegría participemos al acercarnos a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía en la celebración dominical. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen de tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él le respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y pasaban hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en los tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. El hijo del hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiándolo a ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿Qué le está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado, o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende la mano. Le extendió y la mano quedó sana. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. El día de hoy en el Evangelio hay una controversia en torno al sábado. Ciertamente era un día de descanso dedicado al Señor. Se había radicalizado tanto este precepto, que como escuchamos en el Evangelio, aquellas actividades que se realizaban a favor del bien de los hermanos, estaban en cuestión. ¿Cómo se le va a ayudar a un hombre el sábado? ¿Vamos a quebrantar el mandamiento, sí o no? Hoy Jesús nos invita a ver la bondad en nuestras acciones, a tener intenciones claras, puras, cuando ayudamos a alguien. Que no ayudemos a alguien con una doble intención, con la intención de que nos devuelva el favor, sino la ayuda se presta por amor, por caridad, con el deseo de mitigar la necesidad del hermano en libertad totalmente. El día de hoy, a la luz del Evangelio, pidámosle al Señor tener pureza de intenciones cada vez que realicemos una obra de bondad, una obra de misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo.